Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar la clasificación de la etapa del día de hoy y la general, tras la segunda etapa del Tour de Francia 2020, entre Niza y Niza, una etapa de 186 kilómetros con varias dificultades montañosas que han dado lugar a un cambio en la general. El ganador del día de hoy ha sido Julian Alaphilippe. Aquí le vemos en la victoria conseguida en Niza. Esta es la clasificación de la etapa. Julian Alaphilippe, ganador. En segundo lugar, Hirschi. En tercero, Yeich. Y Van Avermaet dando tiempo al pelotón. Con respecto a la general, Julian Alaphilippe se ha puesto como nuevo maillot amarillo. En segundo lugar, Yeich. Y en tercero, Hirschi. Los favoritos a la general de este Tour de Francia han entrado en el pelotón. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que les haya sido interesante. Y se suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.